Los residentes del sector 11 de marzo expresan su descontento por una hora de apertura de calle que quedó incompleta y que afecta principalmente la falta de servicios básicos y el tránsito para la construcción de viviendas. La necesidad de esta calle porque ellos no tienen servicios básicos. Y mire, estamos hablando de más de 10 años que prácticamente ellos se cuentan sin calle, no tienen por dónde ingresar, tienen que ingresar por todos los terrenos privados. Se puede decir que pasar por en medio de ellos para ellos pasar a sus viviendas. Y muchos de ellos han querido construir y no pueden, no pueden porque no tienen una calle donde ellos puedan ingresar material. La obra de apertura de la calle que se suponía que iba a mejorar la infraestructura vial del área ha dejado a los residentes con un problema añadido, dificultando el acceso y construcción de sus casas. Tenemos un problema aquí en el sector 11 de marzo, aquí en la calle. Como usted está viendo la calle, no tenemos la calle, no tenemos el agua, o tenemos, decir, un poste alumbrado. A la continuación que a mí me iban a hacer la casita, yo desbaraté mi casita, pero como no hay cómo entrar material, no se puede hacer nada. Así que nosotros queremos que lo apoye, la autoridad se dé cuenta de la CARDES ahorita que está ella, que lo dé un apoyo, que lo ayude, un adelante a este barrio sector 11 de marzo. Es lo que queremos nosotros necesitar el agua y la vía, la calle para poder entrar el material para se construir. A falta de servicios básicos y problemas de acceso, también se suman los derrumbos que están teniendo los terrenos que se sitúan en esta zona, ya que la apertura de la calle estaría ubicada sobre un estero, donde las tierras se están deslizando. La verdad es que mucho, mucho nos afecta porque no solamente yo soy socio de aquí, no solamente soy yo morador de aquí del sector. Como ven ustedes, esto se está comiendo día a día, pues alumbre para allá. Se está comiendo el aguacero, los torrenciales aguaceros que llegan a caer. Se está llevando todo, todo, porque mire, enfoque hacia arriba, hacia arriba, eso se está despampandando para abajo. En resumen, los residentes del sector 11 de marzo se sienten afectados por una obra de apertura de calle inconclusa que dificulta el tránsito para la construcción de casas, ya que deben pasar por propiedades privadas. Exigen una pronta solución a este problema por parte de las autoridades responsables. Desde el Cantón, Francisco de Orellana, Alejandra Rodas, TVN Noticias.